Se oye a rechinar un cuerno, también una super huerta Un R15 chafiado y un anel que pesonaba Allá en lo alto de la sierra la fiesta se celebraba Y el conjunto que tocaba, tenía muy bonito ambiente El baile había comenzado, entre las seis y las siete El compagüero de la sierra, complace a toda la gente Y había cerveza y perico, también chivo está temado A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Celebraban año nuevo, en un rancho de Durango Se miró la luz de un carro, al frente de un fuertecito La gente seguía bailando, al ritmo del moridito Cuando dijeron los guachos, y se hicieron más poquitos Con las armas en la mano, los que quedaron salían A encontrarse con la troca, y los que en ella venían Los que venían en la troca, era gente de García Y había cerveza y perico, también chivo está temado A las tres de la mañana, las armas seguían sonando Celebraban año nuevo, en un rancho de Durango Salen compadre, ahí quedó un paritón, eso ¡A Dios se les hace ahí! ¡Yes el es! Así es, ¿Cómo no? Claro que sí ¡Así es!